El fútbol español podría tener dentro de pocas horas su primer balón de oro femenino y el segundo de su historia después del masculino conseguido por Luis Suárez en 1960. La gran favorita es Alexia Putellas, una de las cuatro españolas candidatas y que está nominada junto a sus compañeras del Barcelona, Sandra Paños, Irene Paredes, Jennifer Hermoso y la neerlandesa Lieke Martens. Putellas aguardaba estos días el momento con normalidad. Claro que a todo el mundo le gustan estos reconocimientos, pero lo que me hacen sentir es aún más ganas de entrenar y de jugar. No estamos esperando todos los días estas nominaciones, quiero decir, estas son consecuencias de que pueden venir o que no pueden venir. Igual que antes no llegaron y iba a seguir, ahora es lo mismo. Otro español del Barça, Pedri es favorito a llevarse el trofeo Copa como mejor sub-21. Bueno, es el único candidato que también lo es al Balón de Oro. El máximo galardón apunta a Leo Messi. Sin ser su mejor año, le avalan la Copa América lograda con Argentina, la Copa del Rey con el Barcelona o haber sido máximo goleador de la Liga Española. En esta ocasión no hay duelo con Cristiano Ronaldo. Sus rivales son el polaco Lewandowski, bota de oro, y el francés Benzema sin ningún título colectivo. Si este fuese el argumento principal, Jorginho es el único de los postulantes que celebró la Liga de Campeones con el Chelsea y la Eurocopa con Italia. Un jurado de 180 periodistas internacionales designará al mejor de 2021. A por el título, un podcast de la Agencia F. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Gómez y soy el encargado de acompañarte en este lunes. Actualizamos nuestra selección de noticias deportivas para arrancar el 29 de noviembre de 2021. En la Copa Davis de tenis, España se quedó fuera del torneo al perder el partido de dobles con Rusia. De nada sirvió la inesperada victoria del veterano Feliciano López sobre Rublev, número 5 del mundo, a la que sucedió una derrota de Pablo Carreño ante Medvedev, número 2. Los clasificados para cuartos son Rusia, Gran Bretaña, Italia, Croacia, Kazajistán y Alemania como primeros de grupo y Suecia y Serbia como mejores segundos. Francisco es el nuevo entrenador del Elche hasta final de temporada, aunque aún no va a debutar en el partido Sasuna Elche que este lunes va a completar la decimoquinta jornada de la Liga. El Real Madrid es más líder tras ganar por 2-1 al Sevilla con remontada y un buen gol de Vinicius en el minuto 87. El equipo madridista aventaja en 4 puntos al Atlético de Madrid que goleó por 1-4 en Cádiz y a la Real Sociedad que perdió 1-0 ante el Español. A 5 puntos se queda el Sevilla y a 6 el Betis que ganó por 3-1 al Levante. El Barça de Xavi Hernández pese a ganar 1-3 en Villarreal sigue séptimo a 10 puntos del liderato. Sergio Ramos que no jugaba un partido desde mayo fue titular por primera vez con el Paris Saint-Germain. Fue en la victoria del PSG por 1-3 ante el San Etienne, partido en el que Neymar tuvo que retirarse lesionado entre lágrimas en camilla. Carlos Sainz protagonizó una exhibición por las calles de Madrid semanas antes de afrontar el Rally Dakar. Ganador en tres ocasiones de la prueba dice tener un plan para intentarlo de nuevo. En la próxima edición competirá por primera vez con un vehículo de propulsión enteramente eléctrica y es todo un desafío para un prototipo construido en tiempo récord y que podría hacer historia. Lo que se trata precisamente es eso de hacer un buen Dakar y de que en un futuro podamos decir que cualquiera de mis compañeros soy yo hemos conseguido darle a Audi esa primera victoria con un coche con motorización eléctrica en el Dakar. En Fórmula 1, Frank Williams, fundador del equipo Williams Racing, fallecía este domingo a los 79 años de Dak. Y la selección española de baloncesto buscará este lunes en Jaén su segunda victoria en la fase de clasificación para el Mundial de 2023. Será ante Georgia su principal rival en el Grupo G y con caras conocidas por jugar en la Liga CB. Es todo por hoy, gracias por acompañarme y no te olvides de suscribirte al podcast. Hasta mañana. A por el título, un podcast de la Agencia F.